¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Elisa de Bellezas en Límites y hoy me encuentro nuevamente en compañía de Federica, mi muñeca de practicar los peinados y con este hermoso cabello de Federica les voy a enseñar a hacer lo básico de las trenzas, de las trenzas sueltas especialmente. Trenza de 2, de 3, de 4, de 5 cadejos, etc. A estas trenzas tan solo es necesario que le anexes cadejos de cabellos de los lados para convertirlas en trenzas pegadas o de raíz. Espero que les guste y comencemos con el video. Trenza de 2 cabos. Seleccionas un mechón de pelo y los subdivides en dos secciones y comienzas a entrelazarlos. Así nos queda la trenza de 2 cabos. A esta trenza le puedes dar un poco de volumen. Trenza de 3 cabos normal. Seleccionamos un mechón de pelo y los subdividimos en tres secciones más pequeñas y comenzamos a tejer por encima. Vamos cruzando los cadejos de cabello por encima del mechón que está en el centro y por debajo del siguiente mechón. Y así nos queda una trenza de 3 cabos normal. Igualmente le podemos dar volumen para que luzca más tierna o más coqueta. Trenza de 3 cabos invertida. Seleccionamos un mechón de pelo y los subdividimos en tres secciones más pequeñas y comenzamos a tejer por debajo. Es decir, que el mechón de pelo que está a cada lado lo vamos a pasar por debajo del mechón de pelo que está en el centro y por encima del siguiente mechón. Por debajo, por encima, por debajo y por encima. Y así nos queda la trenza de 3 invertida. También le pueden dar volumen para que luzca más hermosa. Trenza de 4 cabos. Seleccionamos un mechón de pelo y los subdividimos en cuatro mechones más pequeños. El mechón de pelo de la derecha lo pasamos por encima del mechón de pelo que está al lado y por debajo del siguiente mechón. Para luego terminar por encima del último mechón. Es decir, el que está a la izquierda. Por encima, por debajo y por encima. Por encima. Y ya está. Y ya está. Y así es como nos queda la trenza de cuatro cabos. A esta trenza de cuatro también le pueden dar volumen, pero solo de los cadejos de los lados. Trenza de cinco cabos. Seleccionamos un mechón de pelo grande y lo subdividimos en cinco mechones más pequeños. Tratemos de que nos queden del mismo tamaño. El mechón de pelo de la derecha lo pasamos por encima del siguiente mechón, por debajo del siguiente, por encima del siguiente mechón y por debajo del último mechón de pelo. Básicamente es el mismo proceso de la trenza de cuatro, solo que esta tiene un mechón de pelo de más. Por encima, por debajo, por encima, por debajo. Por encima, por debajo, por encima y por debajo. Música 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 Y así es como nos queda la trenza de cinco cabos. Trenza de espiga normal. Seleccionamos un mechón de pelo y lo dividimos en dos secciones. Y de cada lado vamos seleccionando cadejos de cabello delgados y los cruzamos hacia el otro lado por encima. Música 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 Y así es como nos queda la trenza de espiga normal. Música Y para que la trenza de espiga les quede más hermosa, bien preciosa, solo es necesario de que le den mucho, pero mucho volumen. Música Música Trenza de espiga invertida. Seleccionamos dos mechones de cabello y los subdividimos en dos secciones más pequeñas y comenzamos a cruzar cadejos de cabello de los lados, pero por debajo. Música 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 Y así es como nos queda la trenza de espiga invertida, de igual manera mis queridos amigos le pueden dar volumen para que luzca más hermosa. Música 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 Música